y ya es mío hola amigos como están espero que se encuentren bien o les traigo un nuevo vídeo para el canal bueno chicos hoy les traigo como podemos modiar de esta manera que muchas personas ya saben pero algunas no o algunas no les sale el truco así que bueno hoy se los traigo súper explicado vale chicos así que bueno lo primero que tenemos que tener ya saben ustedes es tener el taller de la arena war vale antes de seguir con este vídeo les quiero decir que suscriban al canal rápidamente de iván 17 iván garcía y por favor vale ahora sí chicos lo que tenemos que tener es tener un vehículo del cual vamos a copiar su mod y el vehículo el cual le vamos a pasar el mod vale como ustedes pueden ver yo acabo de comprar el ardent y le voy a pasar el mod del sobrin vale chicos así que ahora sí lo primero que tenemos que tener es en aparición en cualquier garage vale muy importante chicos tenemos que tener ya sea el garage del eclipser tower 3 garage del eclipser tower 2 garage más barato de gta 5 el garage más caro cualquier cosa pero que sea aparición garage vale aparición ahora chicos sí o sí ok y para eso chicos ya sabemos como les comentaba tenemos que tener el taller del arena war y listo ok chicos también tenemos que tener un amigo con diferente puntería ustedes me van a decir iván es que no tengo amigos ok te invito a que te unas a mi comunidad iván gamers gt chicos ya que bueno ahí tenemos muchísimos amigos los cuales tenemos diferente puntería vale en mi caso yo acabo de encontrar a una persona de mi comunidad en la que te estoy invitando para tener amigos con diferente puntería como yo lo hago vale chicos ok supongamos que ya tienes el amigo con diferente puntería ahora lo que necesitamos tener chicos es lo que viene siendo el rc bandito vale y se lo encuentras en superautos ustedes me van a decir iván lo tenemos que tener un modiado no chicos no lo tenemos que tener modiado simplemente lo tenemos que comprar vale ok chicos lo que tenemos que hacer ahora es irnos rápidamente a lo que viene siendo pc irnos a configuraciones irnos a la parte de red y listo una vez estando en la parte de red nos va a aparecer una flechita que si queremos apagar el internet o lo queremos prender entonces lo que ahí nos vamos a dar doble pc y regresamos al juego vale ahora chicos lo que tenemos que hacer es apretarle al rc bandito entrar tres veces entramos tres veces aquí doble pc apagamos el internet lo volvemos a aprender boom nos aparece la primera alerta nos esperamos cinco segundos nos aparece la segunda imposible conectar con la sesión x chicos y boom nos va a subir a lo que viene siendo el modo historia vale ustedes me van a decir iván es que yo soy sbox como lo hago ok no te preocupes que es súper fácil simplemente lo que tienes que hacer es irte a tu cable de internet desconectarlo volverlo a conectar y rápidamente así también lo haces tú vale chicos así que bueno para el playstation 4 es más fácil ya que simplemente es desconectar y desconectar y conectar el internet y en sbox también es fácil simplemente desconectas el cable y lo conectas vale ok chicos lo que tenemos que hacer a continuación una vez ya estando en modo historia es dirigirnos a opción que da 5 online actividad de jugar una sesión por invitación vale actividad se va a decir pero no chicos no son actividades ok lo que tenemos que hacer chicos también es esperar a que nos cargue lo que viene siendo la sesión por invitación y una vez que esté cargando les quiero comentar chicos que voy a estar subiendo blogs en iván 17 por favor suscríbanse espero que todas las personas que me apoyen por favor lleguemos a los 100 suscriptores y también que no olviden suscribirse al canal de iván garcía gt yo aquí te voy a enseñar cómo ganar billetitos fácil en geta 5 vale así bueno chicos esperamos a que nos cargue simplemente y bueno chicos una vez que ya nos haya cargado lo que viene siendo la sesión por invitación simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a aparecer en el garage el cual hayamos puesto vale yo aparecí en el garage del eclipser tower 3 muy importante tiene que ser garage vale porque aparece departamento eclipser tower 3 o garage tenemos que tener un garage vale aparición en cualquier garage pero que sea garage vale ok chicos aquí es súper fácil tenemos que agarrar cualquier vehículo en mi caso yo voy a agarrar el deluxo ya que es el más ve el vehículo más rápido que tengo en esta garage pero tú puedes agarrar cualquier vehículo o si no tienes vehículos en el garage que pusiste simplemente es arte a la calle y agarra cualquier vehículo por aquí no hay ningún problema vale así como chicos simplemente tenemos que dirigirnos a lo que viene siendo el taller de la arena war vale muy muy importante nos dirigimos al taller de la arena war ya sea en un carro de la calle ya sea en un carro de tu garage listo vale pero no te puedes teletransportar vale muy muy importante no te teletransportes ok así bueno chicos los veo cuando ya estemos en el taller de la arena war y bueno chicos una vez ya estando en lo que viene siendo el taller de la arena war simplemente lo que vamos a hacer es bajarnos del vehículo muy importante bajarnos y dirigirnos a lo que viene siendo el nivel del taller de la arena war vale ustedes me van a decir y van es que yo tengo dinero como tú para comprarte el b1 b2 del garage del taller de arena war que vamos a hacer nada 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 de eso chicos vamos a simplemente irnos a nivel de taller como están viendo y listo vale es que muchas personas me comentan aquí abajo que si tenemos que tener el nivel de taller b1 y b2 no 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 simplemente necesitamos el taller de la arena war vale chicos así con chicos entramos rápidamente a lo que viene siendo el taller de la arena war y esperamos a que nos cargue la cinemática vale chicos esperamos a que nos cargue la cinemática de lo que viene siendo entrando al taller aquí está ahora sí chicos nos vamos a dirigir rápidamente al vehículo el cual esté modiado y le queremos copiar su mod en mi caso el sobrin así que bueno simplemente entro triángulo flechita derecha flechita derecha flechita derecha muchas veces y si nos aparece el menú de esto como el taller que entramos es que ya nos haya salido el truco si te metes chicos es porque hiciste algo mal vale así que ahora lo que único que le vamos a hacer chicos es cambiar cualquier cosa cualquier cosa ya sea el blindaje ventanillas cualquier cosa vale yo le cambio las ventanillas ya que me acabo de quedar sin dinero ok chicos una vez cambiándole cualquier cosa que tú quieras lo vamos a vender vale vender vehículo ojo no se vende chicos para las personas que piensen que se va a vender ok chicos una vez vendiéndolo nos va a aparecer una pantalla totalmente negra una vez que nos aparezca esta pantalla negra simplemente nos vamos a ir a un amigo o una persona con diferente puntería mame vale vamos a aceptar la primera cancelar la segunda y va a pasar esto vale aceptamos cancelamos nos bajamos del vehículo en el cual estemos en el caso del sobrin y ahora sí chicos nos vamos a subir al vehículo del cual queremos que se le pase el mod vale así que nos metemos a este rápidamente entramos entramos la aceleramos la aceleramos boom 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 aceleramos chicos y vean chicos una vez ya saliendo de lo que viene siendo el taller de la arena guard ya estaría modiado el coche vale ahora simplemente lo que vamos a hacer chicos es bajarnos del vehículo vale muy importante no nos podemos subir ni mucho menos simplemente nos bajamos ok así que bueno en este caso yo acabo hoy me bajo y va a desaparecer el vehículo se van a decir y van y a poco ya no sirve no no chicos nos vamos a dirigir nada más rápidamente a lo que viene siendo nivel del taller y nos vamos a volver a ir al coche que acabamos de moldear vale en mi caso es el ardent el ocelot arden así que bueno chicos en el caso de que tú quieras comprarte este vehículo lo puedes conseguir en wasthorque ahí está y vale más o menos un millón y algo ok así que bueno chicos ahora nos dirigimos rápidamente y vamos a darle flechita derecha flechita derecha flechita derecha y nos va a mandar a lo que viene siendo el taller vale una vez que nos manda el taller nos vamos a dirigir rápidamente a lo que viene siendo y cambiarle cualquier cosa en mi caso como yo no tengo dinero ahorita nos vamos a ir rápidamente a cambiarle y ya sea el vindaje ya sea las ruedas o las ventanillas vale en mi caso nada más le cambio las ventanillas y ahora nos vamos a salir del vehículo y nos vamos a cambiar de conjunto vale y una vez cambiando lo chicos ya habría salido este truco ya está modeado el coche así que ahora chicos lo que podemos hacer es volver a hacer todo el mismo proceso vean en este caso yo hice el proceso de atrás ahora simplemente vuelvo a vender el vehículo ya le cambió algo vendo el vehículo me volverá un amigo con diferente puntería aceptó la primera canceló la segunda y listo ahora chicos no se vayan a confundir no es masivo el truco pero yo ya yo no quise grabar todo así que nada más grabó la parte donde ya entramos al taller de la arena world vale chicos así que entro me meto al vehículo con el cual queremos modiar vean aquí entro salgo y vean chicos ya está lo que viene siendo modiado que chulada de vehículo y listo ahora simplemente me bajo de lo que viene siendo el vehículo que acabo de modiar y hacemos exactamente lo mismo vale espero que te haya gustado bastante este vídeo no olvides suscribirte compartir con tus amigos activa la campanita notificaciones comentarme aquí abajito si te hizo falta algo yo te voy a estar resolviendo esa duda sin más yo me despido muchísimas gracias por ver el vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.